En estos momentos de miedo y de incertidumbre es cuando más consciente estoy de esas personas que hacen la diferencia y de verdad quiero aprovechar este mensaje para mandarle un abrazo enorme a todas aquellas personas que salen de sus casas para servirnos sobre todo al grupo maravilloso de Viva en Prodifare porque ustedes han logrado que cada punto de este país esté abastecido no solamente con la medicina que necesitamos sino también con todos esos productos que se vuelven indispensables para nosotros en esta cuarentena. Toda esa entrega, ese servicio, esa labor que ustedes realizan es aplaudirlos y quiero que sepan que les estoy eternamente agradecida y que para mí ustedes son los héroes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!